La tiene Ayala, Ayala para Novi, que ahí va hacia atrás. La viene dejando nuevamente para Sosa, Sosa para Ayala. Ayala que la deja hacia adelante para Muñoz, este para Gómez, otra vez para Muñoz, gran jugada. Le queda ahora para Emiliano Rodríguez, arremate y viene el gol. ¡Gol! ¡Gol Emiliano Gómez! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! ¡Gol del Sastre! ¡Gol del equipo de Luario Bolívar! Una jugada bárbara entre Facundo Muñoz y Emiliano Rodríguez. Y le quedó a la altura del punto penal de Emiliano Gómez, que eligió el palo izquierdo, que la acomodó contra ese paro para que Boston River sea un único punteo del clausuro hasta ahora. ¡Emiliano Gómez! ¡17 minutos de la segunda parte de Boston River 1! ¡Deportivo Maldonado 0! Una muy linda jugada elaborada por el conjunto Sastre por el lado derecho. Muñoz se juntó con Emiliano Rodríguez y después la pelota le quedó servida. A Emiliano Gómez, que libre de marca, sacó un remate potente para vencer la resistencia de Alino Lerda. ¡Es justo! ¡Es justicia con el trámite del partido! ¡Era mucho más! El equipo Sastre, Emiliano Gómez, remató potente por el Sastre a ganar aquí en el Parque Artigas de la Piedra. ¡Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay! ¡Respira Cristal! Le pega fuerte y largo Santiago Silva, le viene a buscar por este lado el tráne. La bola pasa, le queda, sin embargo, al futbolista Juan Manuel. Ahí la tiene Gutiérrez, va contra la derecha, activa el centro de área, entró solo, lo tiene, está bien. ¡Zurino, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Zurino, golazo de Boston River! Viene al centro de Juan Manuel Gutiérrez de la derecha, la recepcionó Zurino, se sacó un hombre de encima y la tocó suave con pierna zurda al fondo del arco, defendido por Lerda Boston River, el único puntero del clausura hasta ahora, liquida las acciones aquí en el Parque Artigas 44 minutos de la segunda parte Boston River 2, Deportivo 0. ¡Golazo del equipo Sastre y qué merecido está este gol del equipo de Boston River! Había sido mucho más en el segundo tiempo que un Deportivo Maldonado, que intentó por todos los caminos, pero nunca encontró el camino correcto para vulnerar el arco de Silva. Gran jugada, gran corrida, dejó al Manuel Gutiérrez el centro perfecto, la dejó pasar Riasco, recogió Zurino, se sacó a Lerda del camino y después tocó cortito contra el palo para poner el segundo tanto, liquidar el encuentro, Boston es puntero del clausura, gran juego del conjunto Sastre, gran gol de Matías Zurino. ¡Es otro golazo de Superfútbol Radio!